Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que te di Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti contado tanto Por ti contado tanto No llorar Yo no sé si fue cobardía Yo no sé si fue cobardía Mi causa perdida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Que quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que te di Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidarás de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que te di Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Amén.